Descubre tu mundo, un lugar de innovación, de nuevas en tecnología, para experimentar, estudiar, aprender, un lugar que te inspire, un lugar que saque lo mejor de ti. Tu experiencia comienza ahora. Universidad Metropolitana de Honduras, con la carrera de Ingeniería en Negocios, Gerencia en Desarrollo Social, Marketing, ofreciendo biblioteca virtual y manuales de clase, bonos y promociones. Por esto y mucho más, tu mejor opción es la Universidad Metropolitana de Honduras. Matrícula abierta desde ya. Para más información, llámenos al 3390-3417-2280-1111, extensión 219. O visítenos, estamos ubicados en el Centro Básico San Jorge, en esta ciudad de Olenchito. Universidad Metropolitana de Honduras. Innovación, valores y liderazgo. Universidad Metropolitana de Honduras.